La Administración Municipal de Querétaro y la Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, lograron acordar la colocación de un elemento en los arcos que evite el acceso a las personas, informó Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de Gobierno del municipio de Querétaro. Destacó que hace un par de días se sostuvo una reunión con las autoridades del INAH, a la cual se acudió con la titular de Obras Públicas Municipales, en la cual surgió este acuerdo de colocar un elemento que respetara la integridad del monumento, pero a su vez que dé la certeza y la seguridad para evitar el acceso de las personas, el cual a petición de la misma Secretaría de Gobierno deberá de ejecutarse a la brevedad. Y hemos acordado ahí ya sí poner un elemento, están trabajando las áreas técnicas tanto de Obras Públicas como del INAH para determinar qué elemento técnico lo que yo les he pedido es que sea a la brevedad posible. Casillas Gutiérrez señaló que sumado a ello y en coordinación con seguridad pública habrá apoyo con monitoreo y vigilancia en la zona como medida para que no se vea vulnerada el área. Por su parte, la titular de Obras Públicas Municipales, Oriana López Castillo, informó que esta nueva propuesta, en la que se considera la colocación de un elemento de herrería, fue la elegida entre ambas dependencias, considerando dañar lo menos posible el monumento y cumpliendo con la medida de seguridad, proyecto que habrá de presentarse la próxima semana para obtener la licencia de construcción del INAH y ejecutar a la inmediatez la obra, que espera pueda quedar lista antes de que concluya el año. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.